Ya tenemos cuartos de final de la UEFA Champions League Estos han sido los emparejamientos que han resultado de esta mañana en el que tenemos al Real Madrid vigente campeón que se enfrentará al Chelsea un partido que se repetirá ya que el año pasado tuvimos esta eliminatoria donde resultó vencedor el Real Madrid y en mi opinión este año va a resultar lo mismo En el segundo partido nos encontramos al Inter de Milán y al Benfica donde creo que el Inter tiene una pequeña posibilidad más aunque creo que es una muy buena eliminatoria para ambos equipos porque tienen muchas opciones de pasar a semifinales Manchester City-Bayern de Múnich el que creo que es la mejor eliminatoria que nos ha dejado este sorteo donde creo que el City es un poquito más favorito pero es una eliminatoria que va a dejar a uno de los favoritos a ganar el torneo fuera Y por último el Milan-Nápoli donde creo que el Nápoles va a resultar vencedor y creo que es uno de los grandes favoritos para llevarse la Champions ¿Qué opináis vosotros de estas eliminatorias? ¿Quién creéis que se llevará la Champions League en este año 2023? Y aquí está longitudis. Vamos a ver.